Buenos días queridos por la familia, buenos días queridos alumnos Soy el profesor Esteban Matos Benavides, profesor del área de CTA con el curso de física dirigido para el segundo año de secundaria con el tema fuerzas y leyes de Newton Muy bien Fuerzas y leyes de Newton Listo Muy bien, acá nosotros tenemos lo siguiente Ah, pero antes de comenzar esto antes de comenzar el tema tenemos que decir, felicito a aquellos alumnos que han desarrollado justamente sus exposiciones en el curso de CTA Muy bien, yo lo felicito Muy buen trabajo Sé el esfuerzo que han tenido que realizar Sé las ganas que han querido hacer las cosas Muy bien Hay cosas que mejoran pero es pequeño pero lo importante es que ya han tenido la iniciativa de hacerlo Y felicito en especial a aquellos alumnos que me han presentado todos los cursos ¿No? O sea, no solamente han hecho uno de los cursos sino han hecho los tres cursos y lo han presentado para toda la CTA Yo sé que algunos lo han hecho porque se había indicado la semana pasada y bueno, pues y lo importante es de que lo hayan hecho A ellos de manera especial les doy de verdad una felicitación grande de manera especial ¿Por qué razón? Por haber hecho esos tres cursos ¿No? No es fácil hacer varios cursos y está bien Yo lo felicito y eso lo valoro ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por la iniciativa que uno tiene ¿No? De repente se dijo uno pero hicieron los tres y eso es bueno y eso es muy bueno ¿Sí muchachos? Entonces, a seguir adelante y continuemos con nuestras actividades A ver Muy bien Acá tenemos lo que es justamente estática ¿No? Hablamos sobre una fuerza ¿No? La estática es una rama de la mecánica cuyo objetivo es analizar las condiciones que debe reunir ¿No? Un conjunto de fuerzas o cuplas o fuerzas y cuplas a la vez que actúan sobre un cuerpo Uno ¿Qué es una fuerza? Cuando un cuerpo actúa sobre otro puede modificar su estado mecánico A la acción mutua entre dos cuerpos se le denomina interacción La interacción mecánica puede efectuarse entre cuerpos en contacto directo Fuerza de contacto así como entre cuerpos separados Fuerza de largo alcance El concepto de fuerza nos da una descripción cualitativa de la interacción entre dos cuerpos o entre cuerpos y su entorno La fuerza es una magnitud física vectorial ya que para definirla debemos indicar su dirección de acción y su magnitud La fuerza tiene como unidad de medida en el sistema internacional ¿Sí? El Newton N Las únicas fuerzas fundamentales conocidas en la naturaleza son las fuerzas de campo fuerzas que no involucran contacto físico Muy bien Entonces como definición decimos que la fuerza es una magnitud vectorial ¿Por qué vectorial? Porque tiene dirección módulo y sentido ¿No? Ya que para definirla debemos asignar una dirección ¿Sí? La unidad en el sistema internacional son los newtons y además ¿No? La fuerza vendría a ser la interacción que existe entre dos o más cuerpos ¿Sí? De largo alcance o de corto alcance Tenemos como ejemplo fuerzas gravitacionales Esta es la fuerza puramente atractiva ya que dos cuerpos con masa siempre tienden a Muy bien Siempre tienden a atraerse por la fuerza de gravedad A diferencia de otras fuerzas es la que también se puede rechazar que pueden rechazar los objetos Ajá Claro En este caso la fuerza de gravedad es la única fuerza que todo cuerpo tiene que cumplir o cumple no puede rechazarla porque todos estamos en este planeta y nos rige la gravedad Esta fuerza es la que mantiene a los planetas girando alrededor del Sol y a nuestro satélite natural la Luna orbitando alrededor de la Tierra Muy bien perfectos ahí Número dos fuerzas electromagnéticas tienen como origen a las cargas eléctricas de los cuerpos en reposo o en movimiento las fuerzas son eléctricas si las cargas eléctricas están en reposo y serán magnéticas si las cargas están en movimiento Muy bien entonces las fuerzas electromagnéticas tendrán dos características si la carga está en reposo se llamará fuerza eléctrica pero si las cargas perdón están en movimiento se llamará fuerzas magnéticas Fuerzas nucleares esas fuerzas unen los protones y los neutrones en el núcleo atómico son de corto alcance son cortas pero de gran potencia hay que tener en cuenta eso pero la más importante de esas tres es la fuerza por el momento es la fuerza de gravedad si también llamada peso normalmente se le dice peso pero bueno pues ya lo que físicos científicos lo que quieren pulirse un poquito en este tema dice fuerza gravitacional fuerza gravitatoria fuerza pero en sí esa fuerza gravitacional es el peso en sí ya está fuerza de gravedad acá está y justamente como se define el peso la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad y esa sería la fuerza de gravedad o fuerza gravitacional o también llamada peso si si trabajamos con peso es más chévere pero bueno pues dejemos a los científicos con sus temas listo obtenemos número 2 la fuerza de tensión pues la fuerza de tensión cumple lo siguiente es la fuerza interna que surge en los cables cuerdas etcétera cuando son estirados o sea si yo tengo un cable o cuerda la fuerza que une a esa cuerda para que no se pueda romper se va a llamar tensión ¿no? y cuando se rompe obviamente que se rompió la tensión de esa cuerda y se presenta en cuerdas cables y diversas ¿no? claro la tensión va a ser mayor si los cables tienen diferente tipo de consistencia no vas a comparar un hilo y tú vas a poner un ladrillo y lo vas a cargar con un hilo y en el que se va a romper a cargarlo con una soga ¿no? o sea son diferentes pero la tensión siempre se presenta en todos ellos la fuerza de tensión tiene la misma dirección de la cuerda y se grafica jalando al cuerpo o sistema sobre el que actúa para una cuerda ideal de masa despreciable el módulo de tensión es el mismo que cualquier punto en la cuerda claro si la cuerda es ideal o sea que es estable que no tiene de repente algunas ayudas o algunos refuerzos en algunas partes va a ser igual en toda la cuerda fuerza de reacción normal llamada también fuerza de contacto es una fuerza de reacción que se manifiesta siempre que exista contacto entre dos superficies muy bien es lo contrario al peso en otras palabras si si lo vemos la fuerza de reacción normal es contraria al peso la línea de acción de esta fuerza es perpendicular a los pisos de contacto y se grafica señalando el cuerpo en análisis muy bien siempre la fuerza normal va a formar 90 grados con el piso o como si se dan cuenta ustedes forman una letra T ah ya es interesante eso forman como una letra T y es contraria al peso ahora el peso siempre va en dirección vertical siempre mientras la fuerza normal va en dirección de donde se encuentre ubicado el cuerpo por eso hay que tener en cuenta eso muy bien la fuerza elástica es aquella fuerza interna que aparece en los cuerpos elásticos cuando son deformados esa fuerza aparece en un sentido tal que se opone a la deformación que experimente el cuerpo muy bien cuando tu javas un resorte y lo sueltas que pasa el resorte rebota rebota entonces que va a haber primero va a haber una deformación si y luego va a saltar esa fuerza se va a llamar fuerza elástica porque porque todos los cuerpos elásticos cumplen eso no solamente el resorte sino también las ligas no las ligas también cumplen eso ah ya ya vieron interesante eso luego tenemos bueno como se calcula la fuerza elástica se calcula por la constante de elasticidad que va a depender bastante del material y también de la distancia o deformación si elongación de resortes x o deformación de resortes si entonces justamente te dan el leo cuando es inicialmente y después te dan justamente la deformación o elongación de resortes y como dice acá el valor de k depende de que del material con que esté realizado muy bien diagrama de cuerpo libre que es el diagrama de cuerpo libre llamada también diagrama de fuerzas es aquella gráfica donde se representan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo si entonces también se le conoce como el DCL y el DCL que es lo que se tiene que hacer para poder realizar un buen DCL se ahí es el cuerpo mayormente se coloca un puntito al cuerpo se le considera como un puntito luego se dibuja la fuerza de gravedad vertical y hacia abajo fuerza de gravedad vertical y hacia abajo número 3 se analiza la existencia de interacciones si estas existen aparecen las fuerzas ¿no? se analiza la existencia de interacciones si estas existen aparecen las fuerzas muy bien entonces tú vas a colocar toda la fuerza primero colocas el peso que siempre va hacia abajo y de ahí la fuerza que actúa pues es fuerza de reacción tensión alguna fuerza externa X no sé cualquiera de ellas pasa aquí muy bien y ahora vamos a ver la ley de Newton Isaac Newton planteó tres leyes de las cuales en estática se van a usar dos ¿si? la tercera la vamos a ver después ¿no? la segunda ley de Newton perdón la vamos a ver después pero la primera y la tercera son las más importantes ¿si? en sí son tres leyes de Newton de las cuales vamos a ver el día de hoy dos la primera ley es llamada la ley de inercia ¿no? ¿qué es la ley de inercia? dice que todo cuerpo permanece en reposo relativo ¿si? a menos que exista una fuerza que le haga cambiar de posición ¿y eso cómo se come profe? o sea todos los cuerpos están en reposo relativo y los cuerpos se quieren mantener en reposo relativo pero si existe una fuerza que le haga cambiar de posición no lo va a hacer el cuerpo sino va a ser una fuerza externa que va a causar eso por ejemplo si tú estás sentado en una estás parado en una combi y estás así de pie ¿no? estás de pie a punto de bajar y en ese momento la combi parecía que va a chocar y frena ¿qué pasa? tú te vas hacia adelante ¿y por qué razón? porque tú quisiste no porque hay una fuerza externa que lo causó ajá ya vieron y son las fuerzas externas y una de ellas causa justamente la inercia ¿por qué? porque tú te vas en la misma dirección que se ve el auto si el auto frena se adelanta y te vas hacia adelante si el auto frena hacia atrás dependiendo ¿sí? entonces todos los cuerpos hacemos inercia si por ejemplo si hay un temblor y tú tienes tus plantas puestas sobre tu escalera hay un temblor y se cae la planta ¿por qué? ¿pero la planta caminó? no porque hay una fuerza externa que lo hizo cambiar de posición esa es la primera ley de Newton llamado inercia interesante ¿eh? muy bien y la tercera es acción y reacción y sea fácil ¿no? la fuerza de acción y reacción dice que para una fuerza ejercida existe una fuerza contraria a ella ¿no? que tiene la misma magnitud ¿sí? que tiene la misma magnitud pero en sentido contrario ¿ajá? por ejemplo si te has dado cuenta que yo tengo un pongo un clavito ahí y agarro mi martillo ¿qué pasa con el martillo? el martillo como cuando yo clavo el martillo se va hacia arriba ¿no? ¿y por qué se va hacia arriba? porque el clavito tiene una fuerza llamada fuerza normal que hace que el cuerpo lo rompa o lo destruya entonces esa fuerza se va a llamar fuerza de reacción normal entonces para una acción hay una reacción si tú golpeas te van a golpear ¿sí? si te empujas si me va a haber una fuerza de resistencia cuando tú te sientas en una silla ¿por qué no te caes? porque la silla tiene una fuerza normal que te soporta tu peso mi peso tiene bueno pues mi peso tiene una cantidad determinada entonces la silla tiene que tener esa misma consistencia para resistirme pero imagínense que yo agarro un cartón y lo construyo como silla y me siento ¿qué pasa? me caigo ¿por qué razón? porque mi peso es mucho mayor entonces para que haya una fuerza de reacción tiene que ser la fuerza de igual magnitud ¿no? es una fuerza contraria a la fuerza ejercida ¿sí? contraria a la fuerza ejercida pero con la misma magnitud y diferente sentido ¿bien? número 3 primera condición de equilibrio ¿qué es esta primera condición de equilibrio? la primera condición de equilibrio nos dice a nosotros la primera condición de equilibrio nos dice que una fuerza ¿no? que si tengo un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo ¿sí? que está en reposo o está en está quieto o es estático o con velocidad constante se dice que la suma de todas las fuerzas es cero entonces cuando un cuerpo está en equilibrio ¿sí? si un cuerpo está en equilibrio todas las fuerzas que actúan sobre él van a ser cero sumadas vectorialmente van a ser cero ¿sí? muy bien muchachos entonces eso sería todo con respecto a nuestra teoría lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente me van a elaborar un mapa conceptual sobre esta información quiero que ustedes lean esta información yo ya les he explicado bastante quiero que la lean ¿sí? y me hagan un mapa conceptual con dibujitos con todo lo adecuado ¿sí? y eso es más nota entonces va a depender de ustedes bastante yo quiero ver eso quiero que ustedes construyan y cuando un alumno construye va a aprender mucho más y si pueden averiguar algo adicional perfecto sería porque ahí yo veo el interés del alumno bueno muchachos nos vemos hasta el día de mañana cuídense chao ¿sí? ¿sí?